Este es el resumen de la actividad del torneo Intercoles Básquet TV Azteca Puebla-Barmicil, presentado por el Instituto México. En Junior Baronil, el Colegio Ángeles obtuvo su segunda victoria en la competencia. Los querubines derrotaron al Colegio Benavente por un marcador de 13 a 8. Luis Estrada y Ángeles Hernández elaboraron los puntos de la victoria azul. Estuvo cansado, al principio íbamos perdiendo, pero ya en el último cuarto nos recuperamos. El Colegio Viedo Xontal mantiene el invicto después de tres juegos. Los canguros derrotaron al Instituto Andes 2004 34 a 19. La defensiva roja destacó en el tercer cuarto, al únicamente permitir una canasta. Estuvo duro, pero también le echamos muchas ganas para ganar y pues sí dimos el resultado de ganar. En Junior Femenil, el Colegio Viedo Xontal B es el gran candidato al título, esto al sumar su cuarto éxito. Las Rojas blanquearon al Colegio del Bosque por 52 a 0. El primer periodo fue el más efectivo para las canguros, con 24 puntos. Los pases y los tiros libres. ¿Por qué? Porque siempre los hallamos. Por su parte, el Colegio Benavente le propinó una derrota al Colegio Viedo Xontal A. Las lazayistas ganaron 16 puntos a 14. Natalia Morales encestó las últimas dos para la victoria blanca. Muy cerrado, pues creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero creo que trabajamos muy bien en equipo y pues estamos más unidas, entonces creo que vamos avanzando poco a poco. En micro varonil, el Colegio Viedo Xontal está imparable. Los canguros obtuvieron su quinta victoria en el certamen, al dejar en el camino al Colegio Intercanadiense 45 por 6. José Ramírez y José Rojano finalizaron con 11 y 10 puntos respectivamente. Porque ganamos, porque nos ayudó el entrenamiento. El Instituto Andes 2008 se sirvió con la cuchara grande, esto al vencer 28 por 4 al Colegio Ángel. Los azules hicieron 18 unidades en el segundo cuarto, donde figuró Eduardo Ortega con 4 encestas. Es muy padre y me gustó, fueron apenas mis primeras dos canastas y pues le eché muchas ganas. En mini varonil, el Colegio Oroliceo está que no cree en nadie. Los tigres vencieron 22 a 6 al Instituto Oriente. La defensiva fue la mejor arma de los felinos, quienes después de la primera mitad tenían un solo encesto a sus contrincantes. La verdad nos sentimos muy bien porque el entrenamiento que hemos hecho ha sido muy pesado. Buen agarrón entre el Colegio Benavente y el Instituto Andes. El duelo se fue para los azallistas por 22 a 10. José Espinosa terminó con doble dígito en su cuenta personal y canastas en los periodos. Pues estuvo bien, para nosotros nos costó un poco de trabajo, pero finalmente ganamos. En senior varonil, el Colegio Vido Chontal no tuvo piedad sobre el Colegio Ángel. Los canguros los derrotaron 76 por 9. Abram García y Adalberto Cabrera fueron los dos únicos jugadores de los rojos que se quedaron con las ganas de cesar puntos para su equipo. Nos dieron competencia y son un equipo bueno, pero les falta un poco de defensa y ataque. Luis Alfredo Palacios, Azteca Epoch.